Mi nombre es Daniel Feinstein y soy el coordinador académico del Diplomado, a la vez que soy profesor del Área de Estudios Judaicos. Me da mucho gusto poder introducir este programa que pretende presentar una visión académica, comparativa, histórica de algunos de los núcleos duros de las tres religiones monoteístas de Occidente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las religiones son trascendentes para comprender la cultura, la política, la historia, porque son mucho más que religiones. Las religiones tienen que ver con la vida individual, con la vida colectiva, con la vida privada, con la vida pública. Las religiones afectan elementos tan diversos como la economía, las identidades, la sexualidad, los valores sociales, éticos que conforman una sociedad. La idea de este Diplomado es poder presentar con expertos del más alto nivel un panorama acerca de las identidades, la ética, las comunidades en las grandes religiones de Occidente, presentando un breve desarrollo histórico, cuáles son sus principales textos, cómo han sido interpretados, cuáles son las festividades y las celebraciones de cada una de las comunidades de fe, cuáles son sus concepciones acerca de la vida, del bien, de la justicia, del mundo como fenómeno donde transcurre la vida al ser humano. Y por eso creo que es un programa único por la articulación que tiene entre perspectivas académicas con un enfoque también comparativo. Van a haber también algunas visitas a santuarios y lugares de cada una de las tres tradiciones religiosas aquí en México. Es decir, es un programa muy amplio que en una forma al mismo tiempo compacta va a ofrecerle a quien participe un panorama fascinante de un mundo que gana mucha actualidad porque uno de los elementos más sorprendentes en el siglo XXI es que las religiones están ganando espacio en lugar de perderlo como suponían las teorías clásicas de la secularización. Y para bien o para mal esto es un fenómeno real que aparece a diario en los periódicos, en los noticieros y creo que es importante poder comprender y analizar este fenómeno. En el caso particular de los estudios judaicos, como mencionaba, vamos a analizar los orígenes del judaísmo que es la religión base de las otras religiones porque las tres tradiciones se definen como religiones abrámicas que ven en Abraham el patriarca de la fe, el iniciador de este proceso de la idea de un solo Dios y a partir de este análisis, tanto de los orígenes del pueblo de Israel, vamos a analizar la literatura bíblica la literatura postbíblica, entender por ejemplo, y acá aprovecho para mostrar esta es una biblia que se llama la biblia rabínica, que es una biblia donde está el texto bíblico, digamos, original, acá aparecen comentarios, acá están las traducciones y este texto es una obra que refleja más de 1500 años de civilización porque tenemos la parte bíblica, las traducciones arameas, el comentario de Rashi que es un comentarista muy famoso que vivió en el norte de Francia en el siglo XI entonces vamos a dar un panorama de cuáles son las fuentes del judaísmo cuál es el concepto de la ley judía y cómo se desarrolló todo un estilo de vida basado en creencias, fe, interpretaciones de estos textos sagrados posteriormente vamos a analizar también el tema de las festividades judías para que uno entienda cuáles son las celebraciones porque el calendario es una de las grandes invenciones de cada cultura y ver qué se celebra y cómo se celebra es un elemento importante para entender una tradición religiosa vamos a hablar también de la visión del ciclo de vida es decir, cómo se entendía la vida desde el nacimiento a la muerte cuáles son los rituales centrales que dan sentido a la vida de los creyentes vamos a analizar la visión ética frente a la naturaleza frente a la historia, frente a la sociedad y de esa forma creo que vamos a poder eliminar o por lo menos limitar muchos prejuicios y esto va a pasar lo mismo en el caso del cristianismo y en el caso del islam porque las religiones son fenómenos de larga duración son fenómenos de siglos y milenios y la experiencia del siglo XXI nos plantea que las religiones siguen jugando un importante papel y si queremos entender nuestro mundo tenemos que comprender las religiones que han conformado la estructura y la identidad del ser humano por lo menos en el ámbito de Occidente por eso quiero invitarlos a participar de este diplomado que fue construido con mucho trabajo por un equipo multidisciplinario de especialistas cada uno apasionado con su tema con un gran dominio tanto de las lenguas originarias sea hebreo, árabe, latín o griego como de la cultura a la que va a representar y la que va a enseñar por eso nos encantará contar con todas aquellas personas con una curiosidad intelectual y con una pasión por comprender, por ampliar su horizonte cultural para entender uno de los ejes del mundo de nuestro tiempo que son las grandes religiones históricas para conocer cada uno de los ejes de la igles some y con una potabilidad todo eso no es elrek